En visita al Canal Clave, un destacado guitarrista, cantante y compositor cubano, una de las estrellas del Buenavista Social Club. Con nosotros, el inconfundible maestro Eliade Sochoa. En oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son. A ver, niña. Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son. Este es un proyecto que me propusieron, porque estaban muy embullados, muy contentos, pero ocurrían el Pichi, el hija Alfonso y Griselle Sández. Ellos estaban proponiéndome a hacer algo para que la juventud aprendiera, viera y bailara el son cubano. Yo no sabía, honestamente, que iba a haber tantos niños bailando. Yo pensé, como siempre, en un bailarín, un juego de baile pequeño, pero no. Cuando había aquello, a mí también me sorprendió bastante. Pero después de que uno hace la cosa y la hace con tanto amor, y ver a Elín Alfonso ahí, ahí, ahí haciendo la cosa tan bonita, pero ocurría que no paraba un minuto pa' allá y pa' acá. Y yo decía, bueno, esto es una belleza. Saber que el canal clave es el que tiene la llave de la buena música.